... Estamos yendo para Gualeguay, estamos sobre el puente que divide entre Ríos y Buenos Aires. Ahí vemos el cartel, justo pasamos el cartel, que entramos a la provincia de Entre Ríos. Es el puente de Zarate, brazo largo. Vamos hasta Gualeguay, que allí nos está esperando mi amigo Julio con su familia, con Cecilia y los chicos. Y también va a estar otro amigo, Marcelo, en Códulo lo llamamos. Y bueno, allá estaremos y vamos a ver si vamos a ver el corzo, que es característico. A ver qué tal está. Ahora acabo de llegar al parque Quintana, para encontrar a mis amigos. En este parque que me dijeron que está muy lindo, que está muy bueno. Así que ahora voy a ingresar. Tiene una linda arboleda y todo. Ahí les voy a mostrar un poquito entonces. ¡Gracias! 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 Y esta es la parte de la costanera, que la verdad está bárbaro, con las palmeras. Esta es la parte que hicieron como un terraplén. Se ve que cuando crece el río, bueno, esto hace que lo contenga y no domine toda la parte del parque, todo el otro sector. Pero muy lindo para andar en bici, caminar. Hoy está re tranquilo. Que me dijo Julio, mi amigo, que suele estar con mucha gente. Pero bueno, la verdad que está bárbaro. Observen qué lindo que está. Muy, muy lindo. Da ganas de correr un poco, caminar, andar en bici. Ahí la gente que se saca las fotos con el cartel. Con el cartel de Guadeguay. Y hoy vamos a sacar las entradas para el corzo a la noche. Y nos acompañó el tiempo porque estaba anunciado tormenta, lluvia. Ahora vamos a sacar las entradas. Allá van todos mis amigos, mi hijo. Ahí va Marcelo, El Colo, Silvia y Julio. Y por allá va a estar Cecilia y Noelia. Así que vamos a sacar las entradas. Bueno, acá nos dirigimos al puente. Que me dijeron que hay una vista muy buena. Y la verdad que sí, qué buena vista. Qué buena vista. Están andando en kayak también. Qué buena vista, sí. Ahí vemos los chicos. Guau, las motos. Bueno, ahora estamos sacando las entradas para el corzo de Guadeguay. La verdad que había una fila tremenda. Y la sacamos por internet y ahora la venimos a retirar. Royal 문omé. Hola. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.